En Contexto Antes recordarles que Nacatamal Nica es definitivamente su mejor opción para quitarse cualquier antojo que tenga usted sobre o relacionado con los platillos, los bocadillos, la sazón nicaragüense, productos nicaragüenses, se los llevan hasta la puerta de su casa, marcando el 786-488-5553, se lo llevan hasta la puerta de su casa en Estados Unidos y Canadá. Vea el menú entrando al código QR que tiene usted aquí en pantalla, aquí en el banner, aquí abajo. Vea el menú y vaya metiendo en el carrito todo lo que usted se antoje y Nacatamal Nica.com se lo va a estar llevando hasta Canadá o acá mismo en los Estados Unidos. Ya vamos a hablar más adelante de lo de Ecuador, que es una cosa dramática. Antes, hablemos de Nicaragua, si no, de lo que ha pasado en Nicaragua. Un pandillero de la juventud sandinista de nombre Douglas Javier Lara Bustamante fue nombrado de dedo, lógicamente por la dictadura Ortega Murillo, por los dedos de los dictadores Ortega Murillo, o de la dictadura, como decía ayer el doctor Francisco Aguirre Zacasa, de Murillo y Ortega, como presidente de la nefasta, parasitaria Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, uno de los brazos represores de la dictadura de Ortega Murillo y Ortega Murillo. Doña Dica, le ponga por favor el video para que vea el momento en el que está la juramentación, lo están ahí, lo están, como diríamos, lo están infundiendo. El poder, un poder que no tiene para nada, es una pieza más en el ajedrez de la represión de los dictadores Murillo y Ortega, Ortega y Murillo. Bueno, vamos a recordar al doctor Zacasa, Aguirre Zacasa en algún momento. Aquí está, este es el pandillero en jefe, pandillero en jefe de la UNEN, que ayer al hablar dijo que continuarán fortaleciendo los programas de formación profesional. Imagínense ustedes, que es la femia, ¿no? Ya tenemos el resumen de los votos, parece que lo mandó, doña Dicke. A ver si usted puede revisarlo y me dice para después. Ok, listo, seguimos. Dice que va a continuar, según él, fortaleciendo los programas de formación profesional. Ja, ja, sí señor. Dijo, y lo van a escuchar ustedes, que, o mejor dicho, no recibió este vago, no recibió responsabilidad de ser líder estudiantil para velar porque hay una educación superior de calidad en Nicaragua. O sea, no es lo que le interesa. Ha sido formado en filas que tienen obediencia perruna, que son como autómatas, que no tienen ningún tipo de criterio, sino que al llamado del amo ladran, 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 muerden, 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 se echan, se revuelcan, se orinan, se, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Porque son eso, como animales amaestrados, nada más que son personas que obedecen al llamado del amo. Entonces no recibió ninguna responsabilidad este pandillero, sino que, y lo van a escuchar ustedes, dice que recibió la pañoleta de la UNED, rojinegra, que es a la que debe de servir. Escuchen a este pandillero de nombre, Douglas Javier Lara Bustamante. El movimiento estudiantil nicaragüense recibe esta pañoleta rojinegra con mucho orgullo, con orgullo de amor, disciplina hacia el frente sandinista. Aquí estamos, la dirigencia nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, muy orgulloso de representar a esos más de 120.000 estudiantes matriculados en la educación superior. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua se compromete a continuar fortaleciendo todos esos procesos de mejoramiento de la educación superior en nuestro país. A lo que se puede comprometer este vago es a seguir trabajando en el trabajo de adoctrinar a todo el que llegue a las universidades públicas para que adoren a la figura de Ortega y de Murillo. Por tanto, hablar de mejoramiento profesional para que adoren a este par de demonios, a este par de sátrapas, criminales. Eso es lo que puede hacer este joven, que no tiene ninguna capacidad y que con costos sabe cómo se llama. Imaginen ustedes, 120.000, dice el, estudiantes matriculados en educación superior y que él los representa, o que unión los representa. ¿Ustedes lo creen? Yo no lo creo realmente. Yo no lo creo, definitivamente se trata de una persona que no tiene el más mínimo, el más mínimo criterio y que no tiene ninguna capacidad de representarse ni a él mismo. Este joven pandillero que ni expresarse bien sabe, dice que van a continuar llevando el pan del saber a todos los rincones del país. Van a llevar la consigna de que el comandante se queda y que todo lo que pasa en Nicaragua es gracias al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario. Por tanto, ese pan del saber sería basura en cualquier país democrático y por tanto, uno no puede considerarlo como una promesa que debe alegrar y generar esperanza en la población nicaragüense y menos en los estudiantes. El movimiento estudiantil, con mucho orgullo, va a proponer continuar llevando el pan de la sabiduría a los rincones más recónditos de nuestro país con nuestros programas de universidad en el campo. Con más de 87 programas de universidad en el campo, que nuestra dirigencia estudiantil brinda atención día a día, cumpliéndole al frente sandinista de la mano de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Eso es lo que va a repetir todo el tiempo. Salud, doña Díquel. Eso es lo que va a repetir todo el tiempo. Este vago pandillero, este irresponsable que es el presidente de UNED. Solamente un recuentito para que sepan más o menos de quién se trata este muchacho. Es una de las fotografías o el video, doña Díquel, mientras hablo. Nunca estudió en la UCA, pero fue juramentado en las instalaciones de la robada UCA que hoy se llama Chico de los Palotes. Es más, el que hace el papelón de rector de esa universidad de garaje, convertida ahora en universidad de garaje, dijo que UNED es la voz de los 5.000 estudiantes que tendrán acceso a la Casimiro Dos Pelos, Casimiro Los Pelos, como le dicen algunos de la Universidad Chico de los Palotes, para que vean ustedes, pues, la manera en la que están presentando fantásticamente. Pero bueno, nunca estudió en la UCA. Es hijo de una señora que es profesora, Carolina del Carmen Bustamante Borges, que le demandó una pensión alimenticia a su papá, Douglas Lara Rodríguez. Pero vamos más allá. Este joven pandillero estuvo relacionado con una muchacha que trabajaba en Canal 8 y es tan inseguro y tan celoso que, según los que lo conocen, se unió con la periodista Alejandra Palacios, de Canal 8, y la celaba en exceso. Tanto que le pedía a la joven desbloquear su celular para sincronizarlo con el de él. Les imagina usted, doña Díaz, que los tíos sincronizados. Y asegurarse que la muchacha no le fuera infiel. Voy a hacer que te corran del Canal 8, le decía a la joven, pues no quería que ella trabajara. Dice una nota que fue elaborada por Nicaragua Investiga. Y Palacios, la muchacha esta que trabaja dentro de los... hace coro en los medios de comunicación de la dictadura. Palacios tuvo que denunciarlo por violencia psicológica. Pero al final, este pandillero de Lara Bustamante fue sobrecedido en los juzgados de la dictadura según sentencia del juez primero de Distrito Penal de Adolescentes y especializado en violencia. Esto según la información que tiene Nicaragua Investiga en sus manos. Tiene un hijo con esta muchacha, Bustamante, una joven Palacios, que hace el papel de periodista en Canal 8. Tienen un hijo, pero están separados. Clase joya, doña Díaz, la que han puesto. Y es que, en realidad, lo que uno ve en estas cosas es que para ser nombrado por los dictadores en algún cargo, tienes que ser una persona con la mínima de las capacidades para ser manipulado absolutamente. O tener antecedentes criminales o un mal comportamiento porque como Ortega es un delincuente de toda la vida, pues sus parámetros son que los jóvenes deben ser delincuentes, deben ser aporreadores de mujeres, violadores de niñas, irresponsables con el pago de pensiones, ejercer violencia psicológica. Más o menos son las credenciales que deben tener. Porque, por ejemplo, aquel italiano que es hijo de un mafioso que representa a la dictadura en no sé cuántos países, hijo de un mafioso. Y nombran a muchachos y los ponen al pandillero andino allá ande en Burkina Faso, que yo lo creería más bien un castigo, que me manden a Burkina Faso de embajador. Pero bueno, esa es la estirpe y la calidad de profesionales, entre comillas, o de dirigentes que tienen la mafia, la camorra del Frente Sandinista. Así que, ya saben, ese es el pandillero que está dirigiendo UNEM a partir de que los dictadores Ortega y Murillo lo han nombrado de dedo. Aquí está el resumen, me lo mandó José, yo pudo José mandar su resumen y no quiero dejarlo fuera. Aquí está el resumen que nos ha preparado José Cardoza con las últimas noticias del día. Una nueva actualización del Banco Central de Nicaragua al servicio de la dictadura reveló que entre septiembre y octubre del año pasado, 241.700 personas fueron desembarcadas en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de las cuales solo 94.500 salieron del país por esa terminal, lo que indicaría que 147.200 siguieron su travesía por tierra. El aumento descomunal del cruce de personas por el aeropuerto no estaría explicado por un incremento de esa misma proporción de turistas en Nicaragua. Por tercer periodo consecutivo, Gustavo Porras fue reelecto como presidente del Parlamento al servicio de la dictadura, quien acumula 17 años consecutivos como diputado del Partido Frente Sandinista. Gustavo Porras, operador político del régimen de Daniel Ortega en el Parlamento, recibió el voto a favor de los 91 diputados, incluyendo de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Un total de 136.600 trabajadores del régimen de zonas francas de Nicaragua, en su mayoría del sector de La Maquila, recibirán a partir de este mes de enero un aumento de 648 córdobas en su salario, un ajuste del 8% que no alcanza para cubrir ni la mitad del costo de la canasta básica. A partir del 1 de enero de 2024 entró en vigor el incremento de 8% para los trabajadores a nivel nacional, informó el Ministerio del Trabajo. La policía sandinista confirmó este martes que el año 2013 cerró con más de mil muertes por accidentes de tránsito en Nicaragua, una cifra récord en la última década. Luego de tres semanas sin ofrecer datos sobre el comportamiento de la accidentalidad en las vías del país, la institución cifró en un 1.014 la cantidad de personas fallecidas por accidentes de tránsito en 2023, 36 más que el año anterior. Y en el ámbito internacional, durante su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se comprometió a trabajar junto a Israel en pos de la recuperación y estabilización de Gaza con el fin de lograr una estabilidad a largo plazo en la región. Tras el encuentro que mantuvieron esta tarde, Presidente Aviv Blinken, señaló que está trabajando urgentemente junto al Estado judío para forjar un camino hacia una paz y seguridad duraderas. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Recuerde que Just Roots Color Bar, allá en la ciudad de Belén, Texas, es su mejor opción para que su cabello siempre reluzca, siempre se vea maravilloso, hermoso, rejuvenecido, con un retoque y refrescamiento que le realizan en la 6809 Chimmy Rock, en la ciudad de Belén, Texas, 281-888-5184. Yo traje el teléfono y les agradecemos a ustedes que prefieran allá en Houston, en la ciudad de Belén, Texas, Just Roots Color Bar. Un nuevo informe del colectivo de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, ha documentado que durante el año 2023 se registraron 83 agresiones en contra de la libertad de prensa y se ha enviado a más de 220 periodistas al exilio. Veamos esta nota de La Voz de América que da fe de este informe presentado hoy por PECIN, allá en Costa Rica. El 2023 fue un año violento para la libertad de prensa en Nicaragua, según periodistas y comunicadores independientes, la organización gremial más grande del país. Arlen Pérez, coordinadora del observatorio de esta organización, explica que 44 periodistas fueron forzados al exilio el año pasado, con los cuales la cifra total sobrepasa los 200 desde el inicio del conflicto en el año 2018. Hemos concluido que hay más de 242 periodistas en el exilio, de estos 98 son mujeres. Consideramos que la cifra es mucho mayor, pero hay personas que todavía tienen temor de realizar sus denuncias, entonces lo que tenemos registrado hasta el momento son 242 a diciembre de 2023. Los directivos de periodistas independientes denuncian que el sistema judicial es la principal entidad estatal que persigue a periodistas, como es el caso del reportero Víctor Tikai, condenado a ocho años por supuesta traición a la patria. Nuestro colega que solamente sacó su teléfono, seguió por lo que él sabe hacer, quería informar de lo que estaba pasando en su pueblo y es por esa razón que está encarcelado. Entonces la libertad de prensa, la libertad de expresión en Nicaragua es un derecho que está violentado. Durante el 2023, este colectivo documentó un total de 83 agresiones contra la libertad de prensa. El gobierno de Daniel Ortega no se ha referido a este informe. No obstante, funcionarios estatales han acusado a la prensa independiente de ser mercenario de la información. Donaldo Hernández, Voz de América. Es parte del informe que PECIM presentó más temprano. Dice Maulio Dávila ahí en el canal de YouTube, démosle me gusta al programa. Gracias a Maulio y un abrazo y bendiciones. Saludos, gracias. Y por favor, ayúdenos con cada uno de sus me gustas. Miembro por 44 meses, Maulio. Siempre siguiendo con el tema de PECIM y este informe, Arlen Pérez, que es la encargada del monitoreo de las agresiones en contra de la prensa nicaragüense, indicó que los patrones están bien identificados. Además de criminalizar a los periodistas, también están criminalizando a sus familiares. Escuchemos. Creo que el hallazgo más grande es el tema de un modus operandi de parte del régimen para agredir a periodistas al criminalizarlos. Y en segundo lugar, el tema de que esta criminalización se extiende a sus familiares. Porque hablamos de casos de periodistas que ya se encontraban en el exilio y están reportando agresiones a sus familiares que se encuentran todavía en Nicaragua. Entonces creo que esos son, digamos, los dos hallazgos más fundamentales. El modus operandi de criminalizar periodistas, como ocurrió en el caso de Víctor Ticay, y también el tema de agresiones a sus familiares. Agregó la colega Arlen Pérez que dentro de ese patrón también se ha identificado la negativa de dejarles volver a los periodistas a Nicaragua sin brindarles ninguna explicación. Y aquí hay, dice ella, la complicidad, lógicamente, de una línea aérea que solamente, o una línea aérea, o de una empresa que presta servicios de transporte a través de los autobuses, que simplemente le dicen al que quiera abordar, mire, usted no tiene permitido volver a Nicaragua, dicen en su país. Veamos. Hay casos en Estados Unidos, en Guatemala, en Costa Rica, y lo que ocurre es que el periodista reporta que hay agresiones a sus familiares dentro de Nicaragua. También tenemos periodistas que reportaron que no les permitieron el ingreso. Y sobre esto sí quisiera hacer énfasis que la forma en la que no se le permite el ingreso trasciende la legalidad. Porque, por ejemplo, te dicen, la aerolínea o la empresa regional de buses me mandó un mensaje, y no tenemos capturas de pantalla de esos mensajes, donde lo único que explican es que el gobierno le prohíbe la entrada al país. Es ilegal que te prohíban la entrada a tu país de origen, y luego que la única explicación que te den es que el gobierno te lo prohíbe. O sea, no hay una razón de peso, y esto consideramos que es para bolear la culpa. Porque, digamos, si un periodista quisiera poner una denuncia, no la va a poner contra una aerolínea, ni la va a poner contra la empresa. Pero es la empresa la que te informa que tenés prohibido el ingreso al país. Y luego que lo único que te mandan es que escribas a Migración, y Migración no te da mayor información. Hay periodistas que sí realizaron ese proceso de escribir al sitio que aparecía en el mensaje, y no les dieron razones, ni siquiera les contestaron el mensaje. Entonces, saber que te sacaron del país, pero sin razón alguna y sin explicación alguna. Y la dictadura no responde porque le vale un pepino que le mandes un correo electrónico preguntándole por qué no te dejan entrar. Simplemente, te dejamos entrar porque no queremos, y punto. Es así que actúa la dictadura. Y aquí Arlen Pérez, que es la coordinadora del observatorio de PECIM para las agresiones contra la prensa libre en Nicaragua, señaló algo que todos lo sabemos, en carne propia, me ha tocado a mí. Las cuentas bancarias de los periodistas, afectadas porque la dictadura le dijo a un banco que la cerrara, el banco no te responde, pero te sigue cobrando. El banco te cierra todas las cuentas, pero te sigue cobrando las deudas. Es decir, el banco se convierte en un brazo, o es una extensión del brazo represor de la dictadura. Cuánto descaro de los banqueros, ¿no? Caso de persona que considera que el agresor es un banco, y en este caso se dirige al cierre de cuenta bancaria, también se está haciendo sin ninguna explicación. Se dice que hay un cambio en la política del banco, pero no se explica mayor cosa. Entonces, como observatorio, nosotros sí queremos reportar que en 2023 empezó a ocurrir esto. Consideramos que en 2024 vamos a tener más denuncias de este tipo, pero te muestra que el brazo de agresión, el brazo del régimen, está trascendiendo las instituciones del Estado. Porque ya no solamente hablas de un poder judicial, de una policía, de un ejército, ya hablas de una institución privada que está tomando acciones sin dar explicaciones. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros queremos llamar la atención y queremos invitar a los periodistas y a los comunicadores que están sufriendo esta agresión a que lo reporten al observatorio, porque realmente solo así podemos saber cuál es la manera de operar del régimen y poder también ir tomando acciones. Marta Irene Sánchez, que forma parte también de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua-Pecín, afirma que los ciudadanos nicaragüenses, no solamente los periodistas han sido agredidos en su trabajo, en su labor de informar a los nicaragüenses, sino que los nicaragüenses también han sido agredidos en su derecho a recibir información del medio y del periodista que ellos deseen tener más cerca de su oído, de sus ojos, para estar al tanto de lo que pasa en Nicaragua y el mundo. Esta es otra agresión, no contra los periodistas, sino contra el ciudadano también. A la población también se le cercena ese derecho a ser informado y al no haber periodismo en localidades como Bluefield, en localidades como Matagalpa, donde había un esfuerzo enorme del periodismo independiente, no solo por informar, sino también por diversificar las voces, por abordar agendas que normalmente no son abordadas en medios del ámbito nacional. Entonces también está cercenando ese derecho de la ciudadanía a recibir esa información. Sabemos que el propósito ha sido tener un apagón informativo, pero eso no ha sido posible porque la resistencia de este periodismo valiente, aún en el exilio, en condiciones totalmente hostiles de una migración forzada, lo han impedido. Cristófer Mendoza, periodista nicaragüense que forma parte de Onda Local y el directivo también de PECIM, afirma que hay una cosa que le está llamando mucho la atención y es el miedo que tienen los periodistas a hacer su trabajo. Una cosa es que tenga miedo la gente a informar a los periodistas o hablar con los periodistas, pero que el periodista tenga miedo de hacer su trabajo es una cosa bien grave. Escuchemos. El periodismo cada vez vive una situación más extrema. El miedo ha sido tanto que la gente mejor decide quedarse callada. Pero yo estaba acostumbrado a escuchar que la gente tuviera temor, que la ciudadanía en general. Pero el periodismo, cuando ya trastoca el periodismo, entonces nos arriesgamos a que muy poca información se pueda generar en un país. Y cuando no hay fluido de información, entonces, o sea, que estamos en la indefensión. La gente no tiene información cómo poder argumentar, cómo poder debatir, cómo poder ser parte en la construcción de una sociedad justa. Entonces, por eso es que es importante que el periodismo también denuncie lo que está viviendo. Víctor Manuel Pérez, que forma parte de la directiva de PECIM, le preguntaron, le preguntaba a José Cardoza, ¿y para qué sirven los informes? ¿Sirven para algo? Aquí está lo que dice Víctor Manuel, porque hay quienes piensan que son documentos, que al final son denuncias que nadie va a tomar en cuenta, porque hay una dictadura que está ahí. Pero sirven para algo. Escuchemos su respuesta. Tener un... Trabajar con la memoria histórica. En algún momento todo esto va a dejar de suceder. La dictadura va a caer. Y estos registros nos van a quedar como memoria histórica para la denuncia internacional, pero también para que se juzgue a los culpables de los delitos que se han cometido contra hombres y mujeres de prensa. El mismo observatorio ha documentado que los delitos principalmente vienen de agentes del gobierno de Daniel Ortega, la misma dictadura, y policías, incluso instituciones de las municipalidades. Este registro es muy importante también para nosotras y nosotros para tener en cuenta de que también nosotros somos víctimas de lo que está sucediendo en Nicaragua con la crisis que estamos viviendo en el país. Terrible lo que pasa con los colegas, con nosotros mismos. Estos informes son realmente situaciones muy difíciles que estamos viviendo tanto a lo interno como en el exterior del país. Recuerde que allá en el consultorio del doctor Maxwell Cárdenas en Sweetwater Dental Clinic, su sonrisa va a estar sana, su sonrisa va a estar saludable, su sonrisa va a estar limpia, y usted va a poder mostrarla siempre plena y orgullosamente. 105-00-West Flagler es la dirección a la que usted debe llegar. 305-223-7766. Es una garantía de sonrisa saludable, sana, y que usted puede sentirse tranquilo porque está en las mejores manos en Sweetwater Dental Clinic. Miren, en Ecuador ha ocurrido algo terrible en las últimas horas. Hay un caos en todo el país, pero principalmente en Guayaquil y en Quito, en algunas localidades. ¿De dónde nace este caos donde el crimen organizado que está en las cárceles decide secuestrar a los guardas de las cárceles, decide salir a las calles a tomarse las televisoras cuando están en vivo, decidir a algunas universidades a aterrorizar a los estudiantes, entrar a supermercados, disparar en las calles, quemar vehículos? ¿De dónde nace esto? El pasado domingo se fugó de una de las cárceles de Ecuador Adolfo Macías, alias Fito, que es el narcotraficante líder de una agrupación denominada Los Choneros, que es de las más peligrosas que existen en Ecuador. Su fuga provocó que el presidente, este es alias Fito, Adolfo Macías, la fuga de este delincuente provocó que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, que tomó posición en octubre pasado, decidiese decretar un estado de excepción por 60 días en la búsqueda y poder recapturarlo a este tipo. Veamos al presidente de Ecuador en el momento en el que indicaba que su país entraba en estado de excepción y que no iba a dialogar de ninguna manera con terroristas ante las amenazas que ya venían surtiéndose de que si Novoa quería enfrentarse al crimen organizado, pues entonces iba a pagar con la muerte y con la violencia en las calles. Ecuadorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. El mensaje del presidente ecuatoriano tuvo como resultado la furia del crimen organizado en las cárceles mostrando videos que no los podemos presentar aquí porque YouTube nos sancionaría si lo hacemos. Vídeos de delincuentes con cuchillos en los cuellos, con armas en las cabezas, con guardas en el suelo completamente dominados. Ok, ya vamos, ya vamos con Leo. Y veamos algunas de las imágenes que han generado verdadero caos en Ecuador este martes, 9 de enero, en diferentes lugares, en universidades. Han llegado a TC, una televisora en Guayaquil, a tomársela mientras estaban en transmisión en vivo. Esta es una universidad en Ecuador. Los padres han entrado en zozobra, miedo, los militares se han desplegado por las calles, hay quema de vehículos, hay todo un ambiente de convulsión social y de consternación por lo que está ocurriendo allá en Ecuador en una situación absoluta y totalmente caótica. La gente tiene miedo y tiene razón porque los videos son elocuentes, los criminales que están en las cárceles han matado también ya a algunos de los guardas de seguridad y amenazan con extender la violencia y la sangre por todo el país. Ante esta situación, el presidente Novoa reaccionó declarando un decreto de existencia de un conflicto armado interno y ordenó a las fuerzas del orden ejecutar acciones luego de que los hombres armados se tomaron el canal TC de televisión. En plena transmisión en vivo, el presidente reaccionó de esa manera y dijo he firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto interno armado y además de eso apuntó y ha identificado a grupos de crimen organizado transnacional que las fuerzas del orden deben de buscar cómo capturar entre ellos las águilas AK-47, caballeros oscuros, los choneros, los covicheros, entre varios. Y agregó y ha ordenado a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Novoa firmó el decreto en momentos de gran tensión en el país por estadios de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestros de policías y retención de agentes de las penitenciarias en las propias cárceles. Para hablar de esta situación me acompaña en este momento desde Guayaquil mi colega periodista Leónidas Castro que es su director de Noticias Telerama. Lo hemos tenido en otras ocasiones a Leónidas y hoy no podíamos dejar de preguntarle. Leónidas, bienvenido a Café con Vos. ¿Qué está pasando a estas horas? Te mando un abrazo y dándole seguimiento a cada minuto de lo que ocurre en tu país. ¿Qué pasa a esta hora en Ecuador? Gracias, gracias mi querido Luis. Realmente momentos de tensión se vive en el Ecuador. A esta hora digamos que una calma bastante relativa luego de horas realmente de situación que nunca antes habíamos vivido. Haberse tomado un canal de televisión por parte de los grupos de delincuencia organizada. Realmente sorprendió a todos este mediodía y más aún cuando se lo pudo ver a través de la televisión nacional en vivo y en directo todo lo que estaba ocurriendo en ese momento con la toma de rehenes de TC Televisión. Afortunadamente y gracias a Dios no hubo muertos, no hubo víctimas en el momento en que empezaron a enfrentarse con la Policía Nacional justamente cuando llegó hubo disparos, hubo momentos muy difíciles que se vivieron y realmente están muchos pues agradecidos de volver a nacer, Luis. Es lo que nos ha pasado a los periodistas quienes estamos acá en Ecuador con la situación que se está viviendo día tras día, una situación muy difícil. Hasta el momento podemos confirmar que el canal de televisión, TC Televisión, está otra vez en manos nuevamente de los trabajadores. La policía tomó el control. Hay 13 detenidos de los 15 que aparentemente ingresaron. Hay 13 detenidos y lo último que se confirma hace pocos minutos por parte de la policía en todos los desmanes, en todos los disturbios que hubo en Guayaquil y que ha habido en varias ciudades del país, hay 8 muertos, 8 muertos y 2 heridos. Hemos visto cómo realmente los actos de vandalismo, los actos de terrorismo se tomaron las calles de Guayaquil, se tomaron las calles de algunas ciudades del Ecuador. A esta hora Ecuador es un país fantasma. Todo el mundo está resguardado en sus domicilios, en sus casas, porque no se puede transitar ya. La situación causó mucho caos vehicular cerca de las 3 de la tarde cuando todo el mundo intentaba correr, llegar a sus casas, porque todo fue una situación de mucha nerviosismo y tensión. En la Universidad de Guayaquil hubo otro grupo de estudiantes que también se atrincheraron a la voz de que llegaban los delincuentes, los antisociales. Y justamente esas son las imágenes que estamos viendo cuando ocurrió esto, este medio de la Universidad de Guayaquil. Las autoridades descartaron algún tipo de muerte o heridos en la universidad. Lo cierto es que se apoderó el caos durante varias horas la ciudad de Guayaquil y parte del país. En este momento el COCEPE se reunió, el presidente mantuvo una reunión del Consejo de Seguridad del Estado. Pues bueno, como ya lo indicaste Luis, se ha declarado el Estado, digamos que prácticamente literal en estado de guerra. Está el Ecuador por la situación que se vive con la narcodelincuencia y los grupos de delincuencia organizada. Hasta el momento ocho muertos, dos heridos se confirman y pues hay suspensión del servicio de transporte urbano en varias ciudades del país. Todo realmente se ha quedado paralizado a esta hora en el Ecuador. Pues es muy poco lo que se puede hacer porque las calles quedaron totalmente desoladas. Todo el mundo buscaba tener buen recaudo, poder tener y salir a sus domicilios, tratar de llegar incluso el mediodía, pues quienes teníamos que recoger a nuestros hijos en el colegio, vimos momentos de tensión muy duros porque justamente no había cómo llegar. Todo fue un caos para retirarlos, para encontrarlos, para poder cruzar la ciudad, atravesar la ciudad de Guayaquil. Fue realmente muy difícil, muy complicado y todo ello pues fueron minutos y momentos de tensión que se viven todavía acá en el Ecuador, mi querido Luis. Ahora bien, Leo, estamos claros de que la situación carcelaria de Ecuador ha sido noticia una y otra vez, pero ¿qué provoca esto? Hemos leído, ¿verdad? Siguiendo en distancia un poco y tratando de entender la situación, la fuga de Adolfo Macías alia Fito el fin de semana provoca que el presidente Novoa decrete un estado de excepción por 60 días y esto hace que en las cárceles el crimen organizado reaccione porque se dan cuenta de que el presidente Novoa viene en realidad en serio a acabar con la delincuencia y a tratar de darle seguridad a Ecuador. Si miramos hacia el presente inmediato y hacia el mediano plazo, ¿qué crees, Leo, que pueda ocurrir? Porque es una guerra declarada tanto del crimen organizado como del presidente Novoa. Es correcto, Luis. Justamente lo que se ha dicho es que hay tal vez filtración de información del gobierno que les llegó de primera mano a los grupos de delincuencia organizada y pues por ello también lo que pasa con alias Fito que logra evadir justamente los controles cuando el presidente ya había hablado del traslado de los principales cabecillas detenidos en las diferentes cárceles del Ecuador. Allí empieza realmente esa guerra declarada como vino, señalabas tú hace un momento. Hay guías penitenciarios retenidos todavía en las cárceles. Habían más de 130 guías retenidos. Apenas siete se han liberado en las últimas horas y realmente lo que se vive es una guerra de poderes. El poder de la delincuencia organizada versus el poder del Estado queriéndolo ejercer el presidente Daniel Novoa algo que en anteriores estados de sección no se aplicó. Ahora hay posibilidades de que los militares también entren a las cárceles que con el toque de queda pues bueno van a tener mayor control en horario nocturno de 11 a 5 de la mañana que nadie puede transitar en el Ecuador y todo eso ha significado porque justamente en las últimas horas empecemos desde anoche con bombazos a vehículos coches bombas que han explotado en el país en Esmeraldas en Loja en Quito en Guayaquil y pues luego de eso pasó al mediodía pues con la toma de este canal de televisión TC Televisión. Allí realmente fue el límite de las cosas que habíamos visto a nivel de país nunca antes observado esto en el Ecuador una toma de rehenes prácticamente en vivo y en directo transmitida a todo el mundo a través de TC Televisión. Lo cierto es que estas personas fueron detenidas algunos de ellos menores de edad Luis porque hay que decirlo muchos de estos miembros de la delincuencia organizada son menores de edad y eso es lo que realmente se está tratando de combatir tratar de rescatar el Ecuador los valores los principios desde muy pequeños a los chicos pero lastimosamente estamos tomados por un por un por un un sistema que realmente nos tiene desbordado el tráfico de 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 drogas pues realmente ha rebasado el Ecuador y las bandas que están alrededor de este negocio son realmente poderosas Luis ahora Leo hemos visto en las redes no podemos ponerlos al aire porque YouTube nos nos sanciona con imágenes de de crueles o de de violencia como la que se han visto en las redes por ejemplo los guardas de las cárceles apuntados con armas pidiéndole a Novoa que cese en su decisión que retroceda y que les deje con vida porque están amenazándolos con matarlos a esta hora Leo confirmado hay guardas que han perdido la vida en esta situación porque hemos visto algunas tomas pero hemos tenido cuidado sabemos muy bien que esto es muy delicado y no nos gustaría de ninguna manera decir de manera por lo que vemos en las redes que hay muertos guardas muertos producto de que el presidente no cede y que los criminales que están encerrados han decidido entonces cumplir con su amenaza de matar a quienes están ahí a cambio de que el presidente si él sigue adelante con lo que ha prometido entonces ellos van a matar a seguir matando a funcionarios penitenciarios ¿qué ha pasado en ese sentido Leo? hasta el momento la policía no ha confirmado la muerte incluso hay siete policías secuestrados uno de ellos difundieron ellos un video en donde uno de los policías fue secuestrado en la capital de la república le pide al presidente que no siga con esta situación de la guerra contra los grupos de delincuencia organizada y se ve que aparentemente le dispararían pero no ha confirmado la policía de la muerte de este uniformado tampoco hay confirmación por parte del SNAI que es quien controló las cárceles de que se haya asesinado algunos de los guías penitenciarios retenidos la policía está hablando de ocho muertos apenas recién hace unos minutos acaba de confirmar esta noticia Luis como entenderá estamos también trabajando internamente para nuestro final y lo que sabemos es que hay ocho muertos todavía no se detalla si dentro de estos ocho muertos está algún policía o algún guía penitenciario pero hay ocho muertos de las últimas horas de esta situación de conflicto aquí en el Ecuador hay que cuidarse Leo porque eso que pasó en TC en el canal TC tomado por estos criminales amenazando a todos los que estaban allá adentro es una situación que puede escalarse ahora una última cosa en estas horas de ayer para hoy Leonidas cuál es la situación el ambiente en la gente qué dice la gente respalda al presidente no boa en su decisión o dice esto es imposible vamos a terminar perdiendo todos porque hay gente que dice no esto es un sistema que está establecido y no se puede cambiar cuál es el ambiente qué dice la gente en la calle la gente Luis quiere realmente que el presidente se imbuya de ese poder que está ejerciendo en este momento porque con los estados de sección y el decreto de hoy realmente que se declara un estado de guerra al Ecuador en su lucha contra la delincuencia y declara terrorista a todos estos GDO justamente es algo que esperaba la ciudadanía la ciudadanía obviamente ha estado con cierto escepticismo con cierto nerviosismo pero después de lo de hoy se sabe ya que al entrar en un estado de guerra pues bueno la lucha es frontal la lucha es de frente y la lucha va con todo por eso es que ellos también están tratando de ejercer su poder demostrar su poder para que justamente no se cumpla aquello que busca el gobierno tratar de retomar la paz y el control en el Ecuador Leonidas te pido por favor que te cuides que cuides a tu familia ejercer el trabajo nuestro es un apostolado al que no podemos renunciar pero hay que saber hacerlo y con cuidado así que te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en estos minutos vamos a estar pendientes de lo que pasa allá en Ecuador en tu querido Ecuador muchísimas gracias mi querido Luis realmente un abrazo para ti y a la distancia también recibimos tus bendiciones tus oraciones por nosotros que estamos también en pie de lucha aquí trabajando gracias mi querido Luis un abrazo Leonidas Castro periodista ecuatoriano que nos ha puesto al tanto de lo que está pasando en este momento el informe son ocho muertos confirmados por la policía ecuatoriana Leonidas es su director de Noticias Telerama dígame doña Díquel bueno son terroristas de otro tipo son terroristas son pandilleros vagos los que se tomaron TC y allá en Nicaragua son terroristas uniformados por la dictadura guardias andinistas que se tomaron 100% de noticias así es más o menos sí señor algo que ha generado polémica es el tweet del presidente Nayib Bukele de El Salvador a propósito de lo que pasa en Ecuador veamos lo que escribió no es soplar y hacer botellas ha tenido o sea parece que no ha tenido muy buena recepción el mensaje porque lo que uno podría esperar de un presidente como Bukele que es quien se ha puesto al frente de El Salvador para acabar con las maras y que ha dado un paso adelante por la seguridad con toda la crítica que hemos podido generar alrededor de los estados de excepción a violación a los derechos humanos en una situación como la que vive Ecuador yo no hubiese esperado una respuesta como esa de Bukele yo hubiese esperado una respuesta que dijese presidente Daniel Novoa estoy a su orden para apoyarle de acuerdo a lo que nosotros hemos aplicado cada país es una realidad distinta pero puedo darle algunos consejos algunas recomendaciones porque que pasa con el crimen organizado en Ecuador está anunciado y el crimen reacciona se prepara ejerce lo que mejor sabe hacer violencia y terror Bukele no anunció nada simplemente se fue contra los pandilleros y acabó con ellos yo creo que el tweet de Bukele o el post de Bukele por decirlo de alguna manera es desafortunado yo esperaba algo algo más de algo más de empatía porque si vos te estás poniendo como el referente de quien está acabando con la delincuencia en tu país maras pandilleros criminales y otro un homólogo tuyo está tratando de hacer lo mismo en su país no es decirle que no es de pongan por favor que no es tan fácil como inflar botellas o como soplar botellas no es soplar y hacer botellas de verdad que yo lamento esta 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 publicación del presidente de El Salvador esperaba algo más de él de verdad al margen de nuevo al margen de la crítica que podemos hacerle de la simpatía o antipatía que pueda provocarle a unos y a otros este era un momento para más bien lucirse y decirle presidente Novoa estoy acá para ayudarle en lo que necesite pero me ha dejado realmente sorprendido lo que la publicación del presidente de El Salvador ojalá hay que no sé qué pensará realmente Daniel Novoa que está pasando un momento difícil Novoa acaba de asumir el poder en Ecuador octubre noviembre diciembre tres meses y está en la decisión de hacerle la batalla a los criminales en las calles hay una reacción como de nuevo se toman televisoras se toman universidades se toman como rehenes a los guardas de las cárceles y y está en una batalla una guerra declarada en contra del crimen y nada o sea yo creería que yo creía que la respuesta iba a ser otra lamentablemente no ha sido así y ojalá hay que reflexione el el presidente de de El Salvador porque ese ese mensaje ha sido completamente fuera de lugar y habrá quienes digan a lo mejor que cada quien se encargue de resolver las situaciones de su país y tendrá razón las personas que digan eso pero si vos sos el referente y te presentas como el referente verdad y le has ofrecido a otros países verdad apoyo porque no hacerlo con un presidente que es demócrata del perfil de Nueva que es joven como vos y que ha decidido darle plantarle cara a los criminales en las calles que mal que desafortunados lamentablemente seguimos si con otras informaciones y esto esta también es triste porque se trata de un joven nicaragüense artista que ha perdido la vida acá en Miami se trata de Christopher Arauz guitarrista nicaragüense de 34 años que falleció nos enteramos ayer de su fallecimiento en circunstancias que no han sido explicadas con detalle pero lo cierto es que este joven talentoso considerado por algunos músicos como un requintista de primera categoría no solamente en Nicaragua sino en Centroamérica y en América Latina perdió la vida están a esta hora sus familiares buscando apoyo para poder trasladarlo hacia Nicaragua esta es una de las opciones a las que usted puede enviar su donación apoyo para que la familia de Cristian Arauz o Christopher Arauz es Christopher el nombre es Christopher aquí está el GoFundMe también que su hermana Catherine Arauz habilitó en un perfil con el propósito de recaudar fondos para que los restos de las artistas nicaragüenses descasen en en Nicaragua dijo Catherine mis padres su esposa hijos y hermanas estamos acudiendo a esta plataforma para poder costear los gastos y todos los trámites necesarios para el traslado del cuerpo presente hacia Nicaragua que es triste definitivamente que triste esta noticia un joven talentoso que ha perdido la vida en circunstancias que no han sido aclaradas pero que en sí se trata de una noticia dramática dura difícil y le mandamos un abrazo a su familia mandamos un abrazo a a sus amigos a sus conocidos y al mundo artístico nicaragüense que ha perdido a uno de los talentos en este caso Christopher Arauz que descanse en paz estaba leyendo una nota más temprano de confidencial sobre una ficha que están llenando los trabajadores del estado al volver de sus vacaciones a trabajar en año nuevo dice la nota miles de trabajadores públicos iniciaron el lunes 8 de enero de 2024 sus labores en las diversas instituciones del estado de la misma manera que finalizaron en el 2023 bajo una mayor vigilancia y presión política del régimen de Daniel Ortega la dictadura exige información hasta de los familiares muertos de los empleados del estado hasta de los muertos escuchen bien eso trabajadores estatales enviaron reportes a confidencial en las que denuncian la obligatoriedad de llenar una ficha de militantes del frente sandinista los trabajadores de cada institución del estado serán sometidos a llenar fichas de militantes a leer una circular de rosario murillo y recibir los ejes tanto institucionales como políticos que regirán en las instituciones bajo el seguimiento de los secretarios políticos de cada institución y los departamentales otras informaciones indican que los médicos y el personal del hospital Berta Calderón fueron de los primeros obligados a llenar esa ficha política desde la mañana del 8 de enero es una ficha para nuevo afiliado y censo interno del gobierno el problema de llenarlo de llenarlo es dar toda tu información y poner en evidencia si sos o no sos parte del frente sandinista dijo otro trabajador del estado a confidencial a mediados de noviembre de 2023 circuló en las redes sociales y medios independientes que la dictadura estaba obligando a todos los trabajadores del estado además de sus familiares y militantes llenar una ficha única de registro para obtener la militancia en el marco del 45 aniversario de la revolución el formulario de seis páginas titulado ficha única de registro se exigen datos personales y de contacto e información de redes sociales facebook twitter que ahora es x instagram y tiktok así como la información laboral de los últimos cinco trabajos y los datos académicos y de información sabíamos que nos vigilaban pero en las últimas semanas han empezado a estar más pendientes de nuestras redes sociales nos controlan todo lo que hacemos en lo personal y ahora también en lo virtual dijo enrique un funcionario del poder judicial en managua en un reportaje de confidencial además añadió que son varias personas las que han despedido por publicar algo que genere molestia en redes en relación a la información de los familiares de los familiares fallecidos es un filtro porque cada persona que trabaja para el estado será obligado a llenar la ficha de militantes que en su contenido lleva una serie de información personal y familiar de cada trabajador del estado en el apartado de datos de miembros del núcleo familiar se aclara que deben dar información de esto aunque estén muertos piden el nombre completo el número de cédula y la fecha de nacimiento si está difunto exigen detallar la causa y los años de fallecido que le parece a usted en el caso de los familiares vivos demandan además los números de teléfonos celulares la información del domicilio y clasificarlos si son partidarios del frente opositores suaves o duros esa es la ficha gracias o que si son indiferentes a la política de los familiares se pide la información del cónyuge los padres todos los hijos y todos los hermanos no importa la cantidad que les parece o sea que yo les venía diciendo eso es el ministerio del interior eso es un asunto que ya se venía haciendo lo que están haciendo es formalizándolo ya formalizándolo no me preocupen eso no es algo nuevo la dictadura paranoica miedosa está tratando de controlar cada suspiro y cada respiro mañana vamos a hablar mañana vamos a hablar de las cámaras que han comprado y que están en todas todos los puntos de la capital para tener detalles incluso son cámaras doña Níquel que reconocen el rostro de las personas que están identificadas como perseguibles o le pones a la cámara o a la computadora Luis Galeano una fotografía de Luis Galeano de diferentes ángulos y la cámara cuando lo capta te hace te hace una alerta de que estás en tal lado y te vas moviendo y entonces hay vano de los sapos siguiéndote para ver qué es lo que vas a hacer cosa horrible eso es normal a los indiferentes eso eso quieren para el país bueno sigan indiferentes sigan indiferentes porque la cosa esto pica y se extiende pero nosotros lo denunciamos para que lo sepan lo conozcan lo tengan a mano y tomen sus medidas al respecto así que esa es la información que da confidencial antes de ir a la pausa recordarles que la familia la familia multiservices de North Miami la familia multiservices de Okichobi van a rifar un Mercedes vende el 2024 a quienes realicen los taxis con la familia multiservices una linda camioneta que se la vamos a presentar más adelante están haciendo un spot espectacular la gente de la familia multiservices usted quiere presentar sus taxis con ellos ahí tienen las direcciones ahí tienen los teléfonos y no solamente los taxis personales o corporativos el item number los servicios de inmigración los envíos de carga puerta a puerta todo esto a través de la familia multiservices sentarse en un solo lugar para resolver todos sus problemas es una cosa facilísima es en la familia multiservices donde todo todo es posible vamos a la pausa y volvemos con el padre José María Tojeira vocero de la compañía de Jesús para el tema de Nicaragua el papa pide un diálogo con la dictadura pero la dictadura solo sabe imponer que va a pasar con ese llamado al diálogo vamos a ver que nos dice nuestro invitado antes siga le dando me gusta el programa porque sus me gusta no se ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa y ya regresamos los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos no hay más tiempo liberación para todos los presos políticos cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más libertad ya hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz